¿Qué tal amigos? Aquí atrás mío tengo a la princesa Leia y a Darth Vader. ¿Quién de los que nos criamos en los 70 y en los 80? Que vivimos esa infancia rodeados de una guerra de las galaxias que no tenía fin. No recordamos a esta saga de película de la guerra de las galaxias como las más espectaculares y las que hicieron volar nuestra imaginación y que aún hoy después de 40 años nos trasladan a ese mundo de fantasía diseñado por la mente maestra de George Lucas. Aquí tengo a la princesa Leia que fue una de las heroínas más fascinantes de las que han existido. Junto con Darth Vader que a mi parecer es uno de los villanos más emblemáticos y que transmiten ese amor-odio que muchos le tenemos. Aquí por ejemplo el de la princesa Leia está realizado con acrílicos como esto que tengo aquí que son acrílicos comunes y utilicé vermellón y naranja permanente. Vamos a tapar la marca pero son simples acrílicos que vienen en pomitos simples. Tiene violetas y unos azul, azul cerúleo pero simple con pinceladas sencillas con los colores puros sin tanto pasaje entre un color y otro. Lo que sí la cara de la princesa Leia quería que transmita esa mirada penetrante que nos enamoró cuando éramos chicos. En el caso de Darth Vader utilicé óleo sobre lienzo. Decidí que sea monocromático como ya habíamos visto en el cuadro de Rocky en donde los azules, los violetas, fueran los predominantes en el cuadro. El elegir esta paleta monocromática le ha transmitido al cuadro una expresividad que de por sí la imagen de Darth Vader ya tiene a pesar de que es tan solo una simple máscara pero que con estos colores se ha realzado una especie de misticismo que a lo largo de estos 40 años de vida lo sigue manteniendo. En este video quise mostrarles el proceso de realización de dos cuadros que son diferentes, que pertenecen a la misma temática que es la guerra de las galaxias pero en el caso de la princesa Leia está realizado totalmente con acrílico y en el caso de Darth Vader está realizado con óleo. Espero que les haya gustado, muchas gracias por pasar, pongan me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!